En medio de altercados se desarrolló la audiencia pública del Consejo de Participación Ciudadana Transitorio. Los miembros del Consejo de la Judicatura se defendieron de las acusaciones en su contra como parte del proceso de evaluación. El próximo lunes se conocerá el informe definitivo. No me obliguen a usar la fuerza pública para decirle al sitio que le corresponde. De esta forma culminó la audiencia pública en donde los vocales del Consejo de la Judicatura tenían que presentar los alegatos de defensa. El incidente se registró luego que Gustavo Chalc, presidente de la Judicatura, tras culminar su intervención decidió ubicarse en el sitio destinado para el público y no sentarse junto a sus compañeros, lo que fue rechazado por Julio César Trujillo, presidente del Consejo Transitorio, que le llamó la atención, interrumpiendo la comparecencia de Karina Peralta. No tiene ninguna gracia que pueda ser camarera aquí, con más compañeros y compañeras. En respuesta, ya él decidió abandonar el Consejo. Como solidaridad se sumaron los otros vocales. No podemos nosotros prestarnos a este atropello, ni siquiera con un mínimo de seguridad para poder hablar y descargar lo que el reglamento de ellos mismos dice en audiencia pública teníamos que hacerlo. El Pleno del Consejo decidió continuar con la audiencia. En solidaridad con este acto de rebeldía contra el Consejo, los compañeros del doctor Chalc han abandonado la sesión. Aquí ha habido un acto de renuncia al derecho a la defensa. Esta sala ha sido precisamente vulnerada por quienes dirigen la justicia en este país. Con lo ocurrido, evaluación a la judicatura cuyos plazos se podrían acortar, como lo dio a conocer Trujillo. Lunes a las 10 de la mañana en el Teatro Universitario para discutir y aprobar y leer la resolución final. Minutos antes del incidente, Israel analizó un informe de la Contraloría sobre supuestos concursos amañados, la designación de jueces de la Corte Nacional de Justicia, fiscales y aplicación del error inexcusable, entre otros temas. Su intervención ha terminado, doctor. Sin prejuicios, doctor. Solo termino diciéndole que aquí hay gente decente que ha trabajado y que no somos una caterva. Ya en las instalaciones de la judicatura, Israel convocó a rueda de prensa en donde se refirió a la posibilidad de no cumplir con los plazos. Se deberán comunicar esa decisión, seguramente el lunes en la tarde nos lo comunicarán. Y según el reglamento que ellos expidieron, hay tres días para presentar un recurso de revisión. Entonces, si el día martes no nos dejan entrar aquí a trabajar, no hay ningún problema, pero sería un nuevo atropello. El doctor Trujillo, como ustedes pueden apreciar, me exige que me sienta en otro lugar. Le he dicho que no se preocupe, que mi conferencia ha terminado y que estoy en el lado del público. Y inusitadamente me dice que llamará a la fuerza pública para que se me reduzca en el lugar en el que él dice que yo me deba sentar. Informó Héctor Romero.